¿Quién es una linda bebé? ¡Esa es mi bebé! ¡Iu! ¡Tira eso a la basura! ¡Qué asqueroso! ¡Mi dulce bebita! ¡Mira! ¡Se está riendo! ¿Y yo qué? Extraño esos días. ¡Oh, eres todo lo que tengo! ¡Eres muy inteligente! ¡Auch! ¡Oh, tu juguete! ¡Oh, aquí tienes! ¿Quién es este lindo conejito? ¡Oh, qué ternura toma! ¿Y qué hay de mí? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Toma un helado! ¡Hola! ¿Me puede dar uno también? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Esto es injusto! ¡Espera! ¡Papi! ¡Mira esto! ¡No es lindo! ¡No! ¡Es muy caro! ¡Papi! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Papi! ¡Aguau! ¡Agua! ¡Tú lo pediste! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes hacerle eso a tu hermana! ¡Ya tuve suficiente! ¡Necesito mi espacio! ¡Por fin! ¡Ahora puedo hacer lo que quiera! ¿Por qué? ¡Mis chicas! ¡Confiaremos en ti! ¡Genial! ¡Ahora soy la niñera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Eres libre! ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Regresa! ¡Miung! ¡Catito! ¡Catito! ¡Ah! 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 ¡Bájate! ¡La necesito! ¡Alto! ¡Es mi bicicleta! ¡Ah! 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 ¡Es un bebé! ¡Ah! ¡Para de inmediato! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Yah! ¿Acaso era un bebé? ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Ah! 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 ¡Es mío! ¡Sal de mi piscina! ¡Oh, cariño! ¿Estás aquí? ¡Oh, calma! ¡Oye! ¡Mi bicicleta! ¡Oh, genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Esto es para ti! ¡Pórtate bien! ¡Fiesta! ¡Oh, cariño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya! ¡Olvidé mis llaves! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Todos fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te irás al campo! ¿Cuál campo, mamá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El pájaro se los comió! ¡Es un helicóptero! ¡Somos tus padres de intercambio! ¡Lleva mis cosas adentro! ¡Todo un dólar! ¡Volverás a casa! ¡Cuando aprendas a ayudar a tus nuevos padres! ¡Pórtate bien! ¡Bye! ¡Una araña! ¡Esta es tu cama! ¡Tal vez otro dólar! ¡Dejémosla sola! ¡Qué rayos! ¿Paga? ¡Extraña su casa! ¡Diviértete! ¿Qué es esto? ¡Es una cámara! ¡Genial! ¡A despertar! ¿Por qué tan temprano? ¡Ve a trabajar! ¡Debes traer la leche! ¿Dónde se enciende? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es suficiente por hoy! ¡Toma un dulce! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un dulce! ¡Es delicioso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡No debes comer tantos! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Me puedes dar algunos dulces? ¡Escoge rápido! ¡Tantos dulces te darán dolor de estómago! ¡No me va a doler el estómago! ¡No! ¡Necesito arreglar este baño! ¡Oigan, ya arreglé el baño! ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Segura que no quieres? ¡Esto es eficiente! ¡Genial idea! ¡Genial idea! ¿Eh? ¡Ah! ¡Woohoo! ¿Hola? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Te enviaré una carta. ¡Genial! ¡Listo! Aún tengo mucho trabajo por hacer. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Debo hacer algo! ¡Sáquenme de aquí! No le gustó nuestra sopa. Él rompió el baño. ¿Dónde está mi beca? ¡Vámonos! ¡Lo hizo! ¡Sorpresa! ¡Ayúdenme! ¿Qué sucede? ¡Una nueva videoconsola! No es una videoconsola. Esta es tu nueva hermana. ¡La adoptamos! ¡Dichis! ¡Piro sonríe! ¡Sonríe! ¡Ahora! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Ah, claro! ¡Cuida de ella! ¡Hoy es día de fiesta! ¡Toma lo que quieras! ¡Woo-hoo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Genial! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo has hecho? ¡Pero no fui yo! Mi nueva hermana es muy rara. Es el cumpleaños de la bebé, no el tuyo. Creo que me recuerda a alguien. ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a dormir en el suelo! ¡Ok, ok! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Está roncando! ¡Los niños no duermen así! ¡Buen apetito! ¡Gracias! ¡No puedes comer esto! ¡Come! No tengo hambre. ¡He dicho que comas! Creo que necesito ir al baño. ¡Joyería! ¡Su primera palabra! ¡Uno, dos, tres! Ahora te esconderé. ¿Hola? Por favor, venga por un paquete. ¡Vaya, es muy rápido! ¿Dónde está tu hermanita? ¿Cómo pudiste? Yo quería esconderla. ¡Estás castigado! ¡Vete a tu habitación! Estoy llamando por un anuncio. ¿Encontraste al ladrón? Sí, se hace pasar por mi hermana. ¡Fingió ser nuestra hija! Vivimos al final de la calle. Pronto estaré allí. ¡Aguu, aguu! De acuerdo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Perfecto! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Fuera de mi camino! ¡Ya! ¡Adiós, hermano! ¿Qué sucede? Es una ladrona. ¡Aguu, aguu! Demostraré que es una ladrona. Entonces es verdad. ¡Aguu! ¡Aguu! ¡Adiós, padres! ¡Alto! ¡Mi collar! Yo reemplacé el collar. ¡Haz algo! ¡Bien! Deja de llorar. ¡Te compraremos un regalo de cumpleaños! ¡Gracias! ¡Espéranos aquí! ¡Que sea una sorpresa! ¡Sí! ¡Hoy te voy a ganar! ¡Haz algo! ¡Oh, no! ¡Impresionante! ¡Cálmate! ¡Juro que me voy a vengar! ¡Creo que está perdido! ¡Te ayudaremos, amiguito! ¡Va a ser muy divertido! ¿Dónde está Piro? ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Encontraré a mi hijo! ¡Genial! ¡No seas un bebé! ¡No seas un bebé! ¿Dónde están tus padres? ¡Este es el mejor cumpleaños de todos! ¡Pequeño amigo! ¡ dójito que es algo que me gusta! ¡ wet! ¡Impresionante! ¡Esquive esa bala! ¡Auch! ¡Casi! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ajien! ¡Espérame! Más rápido Más rápido Muy bien ¿Todo está bien? Esto fue fantástico Muchísimas gracias ¿Lo has visto? ¿Dónde estás, Piro? ¡Muéstranos dónde vives! ¡Mira! ¡Es helado! ¡Prepárate para pelear! ¡Es hora de mi venganza! ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Cómo? ¡No lastimes a mis amigos! ¡Piro, vuelve! ¡Cariño, ven aquí! ¡Es Piro! ¡Vamos a ayudar a nuestro hijo! ¡Detente, villano! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola! ¿Crees que puedes detenerme? Quizás unas galletas puedan ayudar ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Esto es para mí? ¡Gracias! Pero hoy no es mi cumpleaños Y este no es tu regalo ¡Feliz cumpleaños, Piro! ¡Gracias! ¡Esto es exactamente lo que quería! ¿Quieres una galleta? ¡Hora de desayunar! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Los huevos fritos no son para perros adorables como tú! ¡He estado cocinando esta sabrosa papilla toda la mañana! ¿Abre la boca? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿No te gusta? ¡Entonces me lo comeré yo! ¡Au! ¡Oh! ¡Tal vez la próxima vez! ¡Ya estoy llena! ¡Nada de toboganes! ¡Te caerás y te romperás los huesos! ¡Nada de columpios! ¡Te vas a golpear! ¡Por favor! ¡No te caigas! ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¡Debe ser un médico! ¿Piro? ¡Guau! ¿No me habías dicho que tenías un perro? ¡Buen chico! ¡Bueno! ¡No tengo que... ¡Buen chico! ¡Ven aquí! ¿Quieres una golosina? ¡Aléjate de mi perro! ¡Salvaje! ¡Eso es, amor mío! ¡Eso es, amor mío! ¡Buenas noches, cariño! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Oh, mi cachorrito! ¡Buen chico! ¿Es un sueño hecho realidad? ¡No hay reglas en mi casa! ¡Nos divertiremos para siempre! ¡Soy el mejor dueño de perros que puedas encontrar! ¡Bien! ¡Vamos a jugar videojuegos! ¡Un nivel más y habré terminado! ¡Ay! ¿Qué no puedes esperar? ¡Tengo una cosa muy importante que hacer! ¡Ve y toma algunos caramelos de la mesa! ¡Yo estoy ocupado! ¿Qué le has hecho a mi perro tú? ¡Era inconsciente! ¿Estamos jugando a las escondidas? Voy a esconder tus dientes en algún lugar lejano, ¿me oíste? ¡Me has roto el corazón! ¡Si no hubieras ido por mí y tú! ¡Piro pagará por esto! ¡Lo siento! ¡Debo haber sido demasiado estricta! ¡Es que te quiero tanto! ¡Y no puedo evitarlo! ¡Pero te prometo! ¡No volverá a ocurrir! ¿Quieres jugar videojuegos? ¡Es broma! ¡Arriba, Liza! Espero que mi hermana no esté en la ducha ¡Ajá! ¿Qué? Ni siquiera lo pienses La ducha es mía ¡Yo iré primero! ¡Te lo dije! ¡Qué mala! ¡Ese es tu lugar! ¡Ajá! ¡Es mi día de suerte! Silenciosa como una ninja ¡Misión cumplida! ¡Guau! ¡Es todo lo que siempre he soñado! ¡Es el paraíso! ¡Na, na, 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 na ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡No te dije que no tocaras mis cosas! ¡Te voy a enseñar una lección! ¡No! ¡No hice nada! ¡Auch! ¡Oh, niña tonta! ¡Lo siento, lo siento! ¡Mira lo que hiciste! ¡Oh, no! ¡Ven! Vamos a ponerte hielo en el tobillo ¡Toma! La próxima vez, piensa antes de actuar ¡Por fin! ¡A comer! ¡Veamos! ¡Nada mejor que panqueques con jarabe de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿Te lo terminaste? ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Tú te lo buscaste! ¡Dame eso! ¡No! ¡No! ¡Oh! Al menos quedó uno. Supongo que es mío. ¡Gracias! ¿Podrías apresurarte? No. ¡Muévete! ¡Qué mala! Es mi turno. No, aún no termino. ¡Vamos, muévete! ¡Eres un pastillo! ¡No quieres maldita! ¡Déjame! ¡No! ¡Estoy lista! ¡Yo también! Va a llover. Ponte las botas. ¡No hace falta! ¿Y tu gorro? ¿No hace frío? ¡No, no, no! ¡Póntelo! ¡Ew! Y yo digo, ¡yay! ¡Vuala! ¡Y una bufanda! ¡Dije que no usaré nada! Estoy bien, ¿sabes? Está haciendo calor. Compartamos el paraguas. ¡No lo quiero! ¡Estoy bien! ¡Al menos ponte la capucha! ¡No! ¡Basta! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Tonja! ¡Hola, Tina! ¡Ya ordenamos! ¡Ya ordenamos! ¡Siéntense! ¿Qué le sucedió a Liza? ¡Estoy bien! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye tú! ¡Perdedor! ¡Oye, hermano! ¡Mira lo que te traje! ¡No soy un gran hermano! ¡Déjame tranquilo! ¡Levántate, dormilón! ¡Adevina qué! ¿Qué? Antes de que despertaras, tomé tu cepillo de dientes. Y lo usé para limpiar el inodoro. ¡Buenos días, calabacitas! ¡Piro! ¡No pierdas tiempo cuando te mando lavarte los dientes! ¡Date la vuelta y lávate la boca! ¡Eso es! ¡Ay, no! ¡Oye, mira! ¡Veo a Liza por allá! ¡Un poco de piqueante en tu desayuno! ¿Y bien? ¡Ay, no vi nada! ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué sucede? ¡Piro! ¡Lindia, muy bien todo esto! ¡Ay, mamá! ¡Te atraparon! ¡No he terminado contigo! ¡Ay, qué puede haberle pasado! ¿Qué? ¿Me traerías papel higiénico, por favor? ¡Aquí vamos! ¡Ay, esta es la última vez que te ayudo! ¡Gracias, hermanito! ¡Ups! ¡Ay, tú! ¡Estoy agotada! ¡Por favor, no! ¡Oh, qué! ¿De nuevo? ¡Toma esto! ¡No, deténganse ya! ¿Esto es una broma? ¡Piro, ve y limpia el desorden! No me reía tanto si fuera tú. ¡Hora de mi venganza! ¡No será capaz de resistirse! ¡Ay, eso huele como pizza! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Disfruta tu pizza! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú! ¡Cómo pudiste! ¿En serio? ¡La cocina debe brillar! ¡Y voy a revisar! ¿Lavando los platos? ¡Oh, buen chico! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Mis hermosos zapatos! ¡Hola! ¡Oh, son tan lindos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mi pierna! ¡Oh, no! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¿En serio? ¡Dámelo! ¡Auch! ¡Mi bolsa! ¡Toma eso! ¡Gracias! ¡Oh, hola! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Nuestras cosas! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, padres! ¡Mamá, papá! ¡Ayuda! ¡Oigan! ¡Por favor! ¿Qué voy a hacer? ¡Esto podría funcionar! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ya verás! ¡Oh, wow! ¡Playa! ¿Ya se fue? ¡Genial! Debería darte vergüenza ¡Tengo un plan! ¡Oye, Piro! ¡Ay, rayos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué horrible! ¡Es asqueroso! ¿Quieres probar? ¡La atrapé! ¡Venga! ¿Qué? ¡No puedes escapar! ¡Ay, ay, chiqui! ¡Detente! ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Oh, es él! ¡Hola! ¡Lanza! ¡Se acabó! ¡Está conmigo! ¡Adiós! Toma esto. ¡Gracias! Oye, todo va a estar bien. ¡Muévete! ¿Qué sucede? ¡Mira! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, fue un gran día! ¡Absolutamente! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, cariño! ¡Fue ella! ¡Fue él! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Miren todas estas cartas! ¡Spam! ¡Ay, santo cielo! ¡Cualquiera menos ella! ¿Revisaste el correo? ¡Estamos en problemas! ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Genial! ¡Auch! ¡Aquí estoy, hermanito! ¡Oh, Eureka! ¡Le mostraré! ¡Aquí estás, hermanito! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, hermanita! ¡No te había visto! ¿No me extrañaste? ¡Arregla la puerta! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Mira cómo quedó! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ay, sí! ¡Mi favorito! ¡Delicioso! ¡Esto funcionará! ¡Pero cómo pudo pasar! ¡Ay, pequeña! ¡Ay! ¡Gracias por el almuerzo! ¡No te preocupes! ¡Mi hermano nos ayudará! ¡Me gusta tu casa! ¡Mi hermano llegará pronto! ¡Aquí está! ¿Quién hizo esto? ¡Bien, bien, bien! ¡Miren quién está aquí! ¡Sí! ¡Estás en problema! ¡Es hermoso! ¡Oye! ¡Aléjate de mí! ¡No, no, no! ¡Amen, cariño! ¡Ven! ¡Ayúdanme! ¡Por fin! ¡Esto es muy divertido! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¡Este no es mi día! ¡Por fin algo me sale bien! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Alguien toca la puerta! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Vaya, debes tener mucha hambre! ¡Un momento! ¡Lo siento! ¡Bueno, al menos tengo pizza! ¡Ese es el pastel de cumpleaños de mamá! ¡Qué buena fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Ya basta! ¿Puedes explicar esto? ¡No fui yo! ¿Segura? ¡Vuelve aquí, señorita! ¿Puedo jugar? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Ayuda! ¿Estás bien? ¡Mami, papi! ¡Lyza me está molestando! ¡Lyza! ¿Qué pasa contigo? ¡Lo siento! ¡Esto servirá! ¡Voy por ti! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alto! ¡Obligame! ¿Qué? ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Regresé! ¿Me perdonas? ¡De ninguna forma! ¿Cómo digas? ¡Mi bicicleta! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Caíste! ¡Vayamos aquí! ¡Aquí! ¡Genial! ¡Una de desayunar! ¡Mi comida favorita! ¡Genial! ¡Qué rico! ¡Ah, sí! ¡Ese es mi desayuno! ¡Devuélvemelo! ¡Claro que no! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Despacio! ¡Tranquilamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Saca esto! ¡Ah, sí! ¡Algo de agua! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah, debo esconderme! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Entonces, ¿cómo vas a responder? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oye! Deberías ponerte tus contactos. ¿Aquí? ¡Ajá! ¿Vamos a arreglarlo? ¡Oh, qué extraño! ¡No puedo ver bien! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Oh, de acuerdo! ¿Dónde están mis lentes? ¡Ah! ¡Aquí, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué? ¡Oh! ¡Debo secar mi teléfono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¿Nadie? ¡No! ¡Ah! ¿Una letra aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es de tuta! ¡Ah, ya! ¡Genial! ¡Ay, qué sucede! ¡Oh, wow! ¡Ya verás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ah? ¿Quién es este? ¡Oh, Piro! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Da! ¡Genial! ¡Eth! ¡Ja, ja! ¡Estoy de suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Na, na, na! 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 ¡Ah! ¡Ay, delicioso! ¡Yum! ¿Quieres probar el mío? ¡Pruébalo! No es necesario. ¡Cielos! ¡Ya lo tengo! ¿Qué hay de nuevo aquí? ¿Liza? ¡Más gracioso! ¡Está actuando raro! ¡Encontradora foto! ¡Genial! No estoy segura de poder manejar. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan bonita! ¡Ese es un botón interesante! ¡Oh, santo cielo! ¿Dónde estás? ¡Estás aquí! ¡Interesante! ¡Qué divertido! ¡No puedo! ¡Cariño! ¡Voy hacia ti! ¡Oh, preciosa! ¡Auch! ¡Oh, Liza! ¡Oh, pero qué interesante! ¡Eres tan genial! ¡Gracias! ¡Hoy fue un gran día! ¡Sí! ¡Ya tengo que irme! ¡Oh, Liza! 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 ¡Auch! ¡Oh, Liza! ¡Oh, Liza! ¡Oh, Liza! ¡Qué asco! ¡Todo se terminó! ¡Ay, qué aburrimiento! ¡No hay nada que hacer! ¿Tienes alguna idea? ¡Nada! ¡Oh, no! ¡Perro malo! ¡Santo cielo! ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola, Perro! ¿Qué hay de nuevo, hermano? ¡Oye, ven a jugar! ¿Tal vez un poco de fútbol? ¡Sí, genial! Ten cuidado, cariño. Mamá, ¿puedo jugar ahí, por favor? ¡Está bien! ¡Sí, gracias! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Soy Tina! ¡Piro, un placer conocerte! ¡Oh, es tan lindo! ¡Piro es mi amigo! ¡Vamos a jugar! ¿Ok? ¡Ay! ¡Esto es muy genial! ¡Sí! ¡Ahora es mi turno! ¡Seguro! ¡Creo que tengo una aldea! ¡Perfecto! Buena broma, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¡Oh, vamos! ¡Jugamos un poco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, pero... ¿Dónde está Piro? ¿Serás el portero? ¡Sí! ¡Toma esto! ¡La tengo! ¡Oh, bravo! ¡Qué gran salvada! ¡Ya sé! ¡Prepárate! ¡Bueno! ¡Enséñame! ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito una estrategia. ¡Ah! ¡Auch! ¿Qué? ¡Oh, Piro! ¡Vamos a la piscina! ¿Y qué hay con tu hermano? ¡No te preocupes! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Piro! ¡Nada por aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Aguaponga! ¡Páá! ¡Báá! ¡Báá! ¡Pero por qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿Quién será? Vaya, es tan hermosa Oye ¿Podemos jugar? Oh, claro ¿Qué? ¿Quién es una linda bebé? Esa es mi bebé ¡Iu! ¡Tira eso a la basura! ¡Qué asqueroso! ¡Mi dulce bebita! ¡Coco! Mira, se está riendo ¿Y yo qué? Extraño esos días Eres todo lo que tengo ¡Eres muy inteligente! ¡Auch! ¡Oh, no, no! ¡Qué juguete! ¡Oh! Aquí tienes ¿Quién es este lindo conejito? ¡Oh! ¡Qué ternura toma! ¿Y qué hay de mí? Hola, ¿qué tal? Acá ¡Mira! ¡Toma un helado! ¡Nyum! ¡Oh! ¡Oh! Hola ¿Me puede dar uno también? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto es injusto! ¡Espera! ¡Papi! ¡Mira esto! ¿No es lindo? ¡No! ¡Es muy caro! ¡Pero papá! ¡No! ¡No quiero ir a la escuela! ¡No! ¡No! ¡Mío! ¡No! ¡No es tuyo! ¡Es mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mío! ¿Qué? ¡No! ¡Déjala jugar! ¿A qué tienes, cariño? ¡Agua! ¡Agua! ¡Tú lo pediste! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes hacerle eso a tu hermana! ¡Ya tuve suficiente! ¡Necesito mi espacio! ¡Por fin! ¡Ahora puedo hacer lo que quiera! ¡Neñón! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Mis chicas! ¡Confiaremos en ti! ¡Genial! ¡Ahora soy la niñera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Eres libre! ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Oh, wow! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Regresa! ¡Catito! ¡Catito! ¡Bájate! ¡La necesito! ¡Alto! ¡Es mi bicicleta! ¡Ah! ¡Es un bebé! ¡Ah! ¡Para de inmediato! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Ya! ¿Acaso era un bebé? ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡O me acuerdo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Mi bicicleta! ¡Genial! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ten! ¡Esto es para ti!